Con el fin de facilitar los trámites a miles de salvadoreños en Estados Unidos, autoridades de gobierno lanzaron un portal de citas, ya que anteriormente los compatriotas no contaban con este beneficio. Tenemos la satisfacción de anunciar en nombre del presidente Bukele, para todos nuestros con nacionales que viven fuera de nuestras fronteras, el lanzamiento de nuestro portal de citas en línea, que estará habilitado desde el día de hoy para todos nuestros con nacionales que viven en los Estados Unidos en los 21 consulados. Este portal es una plataforma que ayudará a la rápida obtención de documentos y servicios tales como pasaporte, registro del estado familiar, actas notariales, documentos administrativos y escrituras públicas o poderes. Nosotros hemos venido trabajando incansablemente para fortalecer y mejorar los servicios de nuestros consulados. Esto obviamente, y como le dije anteriormente, se complicó por la pandemia. Los salvadoreños en el exterior ya no tendrán que hacer largas filas, hacer procesos extensos y soportar las inclemencias del clima en las afueras de las instalaciones de los consulados. El usuario recibe a vuelta de correo una confirmación de su cita y con todos los detalles necesarios para que no tenga ningún problema para asistir a ella. ¿Qué contiene? Pues la fecha, la hora, los requisitos muy importantes que él debe de tener para evitar un contratiempo. Funcionará inicialmente en 21 consulados salvadoreños en Estados Unidos y posteriormente será extendido en todo el mundo. Los usuarios podrán registrarse en la página web a través de una cuenta de correo electrónico. Este lanzamiento ha sido muy oportuno debido a la pandemia del COVID-19, evitando las aglomeraciones. Este es un informe de BC Argumedo para Punto Noticias.